Bueno, puntos interesantes, ¿no?, como en todos los plenos, que intentamos con ellos mejorar la vida de nuestros vecinos y dar soluciones a los problemas que van saliendo. Y, bueno, pues llegas al final de estos plenos, donde volvemos a ver a ese político, en este caso la señora Borrallo, en el que ya está empezando a subir los pies del suelo y piensa que con su mayoría absoluta pues tiene siempre razón. Seguí empeñada en que 18 denuncias, cuando lo que hay solamente es una denuncia, bueno, hay tres, me parece, que son de los tres policías y del técnico que contrataron, como dice el juez en esa denuncia, de forma en fraude de ley. Y quien la contrató fue precisamente la señora Borrallo. Estaba intentando en el que me hubiera dado tiempo de haber explicado la contratación de este técnico del ayuntamiento, que tuvimos que despedirle por el sueldo que le pusieron tan exagerado, además que no venía que yo a cuento. Y, además, con contratos que después de un año se renovaban sin darle oportunidades al resto de la población. ¿Qué quiero decir con esto? Que mentir con el tema de unas solicitudes de trabajadores y solamente encontrarte con una denuncia, pues te duele ver cómo un alcalde puede llegar a manipular o intentar manipular a la opinión pública. Hablaremos largo y tendido de esa documentación, pero digo que los tiempos que corren, con la que está cayendo, con el tema sanitario, con el tema económico y que siga enfrescada esta alcalde en intentar llevar de cualquier forma, como es el tema del centro de día, hacia adelante, y pedirnos, además, que nos unamos a que le ayudemos. ¿No está viendo usted que toda la población le está diciendo que ahí no? Bueno, en la última reunión que hemos tenido, que ya lo ha hecho público AFAD, se le puso encima de la mesa todos los locales, no locales, los terrenos, propiedad del ayuntamiento, donde se podía hacer. Y el más adecuado era este. Que ahora como equipo de gobierno no te gusta este, elige otro, o privado, como quiera, pero la población te está diciendo que ahí no, en San Bartolomé. Entonces, querer ahora llevarnos a todos a que si te van a tocar la cacerola o no te van a tocar, no tiene sentido. Vuelve a tomar la misma postura que unos meses antes de perder las elecciones, porque efectivamente las perdió, las elecciones. Y vuelve a enrocarse, están ahí enrocados en una calle sin salida, como es la calle La Oliva. Están enrocados ahí en la calle sin salida y ya no tienen ya salida. Están intentando hacerlo por la fuerza y se van a encontrar que la población no le va a acompañar. Luego, nosotros hemos sido, creo que, bastante prudentes, las tres formaciones que estamos en la oposición, que no hemos hecho absolutamente ningún llamamiento a la población para que se manifieste solamente un paseo los domingos desde una ubicación a otra. Resumen, estamos de nuevo prácticamente como terminamos la anterior legislatura, con un equipo de gobierno que se ha subido a un carro, que yo le llamo el de la prepotencia, encierra los medios de comunicación locales. Menos mal que hoy, como un pleno ordinario, tenemos la posibilidad de poder acceder a ellos y que, bueno, con toda la documentación que tenemos, pues cada vez que hablan se le caen todos los argumentos. Siento volver a tener que enfrentarme a este tipo de alcaldes. Nosotros seguiremos haciendo la labor que nos corresponde, que es la de oposición, y aportando todo lo que podamos en los temas que nos parecen que son para Jerez, que son serios, pero en los temas que no estamos de acuerdo, como pueden ser las contrataciones que han estado haciendo de aquí para atrás, que nos vamos a permitir ya que vayan a hacer ese tipo más de contrataciones, o lo que quieren hacer con el centro de la ubicación, pues nos van a encontrar enfrente. Y, lógicamente, pues con todos los respetos, ahí estaremos. Muchas gracias.